Hola que tal amigos de tu programa aquí entre nos, hoy estamos aquí transmitiendo desde el Parque del Alemán un evento que lleva por nombre Mérida Blanca Emprende y pues hoy vamos a tener de todo un poco, reportajes, entrevistas pero sobre todo vamos a conocer un poco de las empresas innovadoras que se encuentran aquí en esta importante expo vamos a comenzar con este programa en estos momentos y pues bueno amigos aquí me encuentro, ya me teletransporté aquí, me encuentro con mi amigo David García de esta empresa Ponle Alas, ¿por qué este nombre? Bueno Ponle Alas es por el sentido de echar a volar, echar a volar las ideas, los proyectos si es por eso, es para que la gente pueda que sus sueños puedan volver a ser realidad y bueno pues para que la gente sepa también me gustaría preguntarle en qué consiste esta empresa bueno somos una fondeadora, es un crowdfunding que ya este término va a ser muy conocido va a ser muy coloquial como el OK más o menos entonces el crowdfunding es una ayuda de comunidades para recaudar fondos para que la gente empresaria pues que tengan un emprendimiento pues puedan recaudar fondos y poder realizar su proyecto a ver cuéntenos, platíquenos por qué está en esta expo ah bueno porque pues obviamente acá está el mercado, el que queremos abarcar toda la gente que está acá son emprendedores, son empresarios y que quieren crecer entonces a través de Ponle Alas es una oportunidad de recaudar sus fondos y poder llevar a cabo su proyecto sin la necesidad de irse a un banco a pedir prestado y luego embaucarse con una deuda aquí ponle alas, o sea le pone alas a los proyectos le pondea a los proyectos con muchas buenas condiciones la verdad acá no te endeudas, tienes tu dinero, recaudas tu dinero y estás tranquilo y te enfocas en lo que debes hacer, en realizar tu proyecto pues nuestra página en la red es www.ponlealas.com estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en todas las redes sociales estamos y pues amigos hemos escuchado a esta empresa Ponle Alas y pues vamos a continuar en esta expo ¿Qué le parece esta Exo Emprendedores? La verdad es que aquí llevo recorriéndola un ratito, muy interesante poder ver a muchos jóvenes que están emprendiendo, que están trayendo nuevas ideas que están fomentando, sobre todo que además están agarrando los temas que a la gente le interesa creo que este es un acierto de la Dirección de Turismo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Mérida, fomentando estos espacios para que los emprendedores puedan dar a conocer su trabajo hoy vemos a muchísimos participantes y yo creo que esta feria ya será una tradición en los ayuntamientos puesto que fomentan la participación y sobre todo lo más importante fomentan que los ciudadanos conozcan los productos que ofrecen estos emprendedores es un espacio para que ellos den a conocer sus productos y pues la gente sepamos a dónde acudir en este caso a mí me topaba yo a un grupo que hace figuras animadas con televisión para niños yo que tengo una hija, pues la verdad que es súper interesante más es didático, lúdico y es para el desarrollo de los niños encontrarte con cosas, muchas cosas orgánicas que la verdad es que son tan buenas pues muchas cosas para la salud, eso me ha llamado la atención muchas cosas para cuidado para la salud que hoy creo que eso es lo que la gente está hoy la gente se cuida más, hoy cuida más su salud que cuidando la alimentación a ver cuéntenos, ¿cuáles son los stands que más les ha gustado? bueno la verdad es que es difícil decir porque hay muy buenos stands a mí me ha gustado mucho el de los niños el que les comentaba yo él también allá un stand que nos gustó mucho fue el de ropa para mascotas bueno vengo con mi hija de 8 años como comprenderán pues lo que le gusta a ella también me gustó mucho la mermelada de chile habanero que ya compré, que ya compré la mía también hay unas salsas de chile habanero allá muy ricas, bueno aclaro que me gusta mucho el chile habanero ya compré unas salsas de chile habanero deliciosas además que son orgánicas y muy cuidadas ¿qué puedo decir? todo me ha gustado y para finalizar esta pequeña entrevista me gustaría preguntarle ¿cuál cree que es el objetivo de estos emprendedores? bueno el objetivo es muy claro es dar a conocer los productos que ofrecen estos emprendedores que los que la gente conozca sepa que nos pueden acudir a estos espacios porque ahora la gente está promocionando sus áreas nos está entregando tarjetas de presentación y con esto pues ya conocemos que existen y podemos saber dónde ubicarlos posteriormente y pues para finalizar con esa pregunta me gustaría pues que le diera un saludo a toda esa gente que le está viendo ah pues muchísimas gracias por este espacio les invitamos a los que les da tiempo de llegar o sea que no va a dar tiempo de llegar pero que no se lo pierdan el año que viene creo que es una gran oportunidad si eres joven o no tan joven ¿verdad? si quieres, si tienes, eres emprendedor quieres enseñar un producto nuevo acércate al Ayuntamiento de Mérida a la Subdirección de Promoción Económica y estoy segura que te van a recibir con los brazos abiertos para que tú puedas tener espacios para promocionar tus productos y pues amigos continuamos aquí en Aquí Entrenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!